Pues aquí estamos con el goleador del partido, no sé cómo definir ese gol y a qué sabe, desde luego es de los que saben muy pero que muy bien, no solo ya por el minuto sino por estar con 10, un premio a la constancia y sobre todo a la actitud del equipo. Sí, sobre todo me alegro por eso, por el esfuerzo que hemos hecho todos los compañeros que hemos estado aquí y los que no han venido por decisión técnica yo creo que estamos trabajando muy bien y es un éxito de todos y muy contento la verdad por el partido de hoy. Y tu segundo gol consecutivo, no eres un jugador que te prodigues mucho en esto de los goles pero dos semanas consecutivas ya te pones de pichichi con Alain en Liga. Sí, la verdad que es anecdótico pero bueno ya te digo que nada, que mi labor es otra, bien distinta y nada, muy contento por eso, por estos tres puntos, fuera de casa, creo que era importante romper la racha de empezar a ganar fuera de casa y más como se puso el partido con un jugador menos desde la primera parte y yo creo que hemos subido superiores tanto en la primera como en la segunda. ¿Qué piensa el equipo o tú en particular cuando ve esa expulsión entre comillas, bueno yo le voy a quitar las comillas, un poco muy rigurosa de Quintanilla? ¿Cómo le sentaba el equipo? Sobre todo en el descanso porque era prácticamente en el descanso ya cuando se llevaba esa segunda amarilla. Pues yo creo que lo hemos tomado muy bien, estábamos convencidos de que nos íbamos a llevar el partido, lo hemos dicho en el vestuario que si seguíamos a lo nuestro y nos dejábamos de que nos importasen las decisiones arbitrales nos íbamos a llevar el partido porque estábamos muy bien y el equipo en ningún momento se ha descompuesto ni ha pensado que estábamos con 10 en el campo y la verdad que la actitud ha sido de marcar y ya te digo que yo estaba convencido de que si teníamos alguna oportunidad íbamos a marcar y eso nos iba a llevar el partido. Y esta ya como opinión personal tuya, ¿qué está haciendo el Baracaldo para llevarse tantas tarjetas en este arranque liguero? Porque llevamos muchísimas cartulinas tanto con el Formentera, con el Socuellamos, con todos los equipos nos estamos llevando muchísimas amarillas y no somos digamos un equipo leñero entre comillas como suele decir. Pues sí, la verdad que muchas tarjetas, muchas muy rigurosas pero bueno también lo positivo es que se ve que el equipo es muy intenso, que en cuanto pierde el balón le quiere recuperar y cuando no le tiene por lo mismo y yo creo que es positivo a ver si los árbitros empiezan a sacarnos alguna menos pero yo creo que con esa actitud es la positiva, ir para adelante y bueno las tarjetas pues mira y si nos tenemos que quedar siempre con 10 y ganar el partido pues que así sea. Muy bien, suerte y sobre todo enhorabuena y a disfrutar de estos tres puntos. Vale, muchas gracias y nada, decir a la afición eso que vayan el domingo lo más que puedan el día mensajero que el equipo va a seguir dando la cara y a crear buen ambiente allí en la Cesar.